En la vida es tan importante saber lo que queremos ser, hacer y tener como lo que no queremos ser, no hacer ni no tener. Es decir, cuando tú eres específico con lo que quieres disfrutar, hacer, tener, vivir es mucho más fácil de que lo logres, cuando no, pues estás perdido en el rey. Así que ya sabes, haz una lista de esas cosas que quieres disfrutar en tu día a día o en equitiempo y tú verás cómo la vida va a cambiar. Bendiciones a los campeones, además depende de ustedes. Pórtense bien, coman sano, tengan buena actitud cada vez que puedan y nunca descuiden que la conexión con Dios, la buena comida, el ejercicio a diario, caminar, trotar, algo que te dé energía, algo que te llene, que te haga sentir bien, porque cuando tú caminas generas endorfinas y la endorfina provoca lo que es una dopamina, la dopamina te da mucho más energía y felicidad. Chao.